En el análisis ánico de relacionar, pues la principal pregunta que es la diferencia en la especificación como se relaciona con la diferencia por racional o con la diferencia genética hicimos unos cortes de dispersión principalmente porque no podemos comparar organismos que estuvieran muy lejos entonces, es decir, que no estuvieran que superar como su potencial o su capacidad de dispersión sin embargo, pues esos datos no hay ningún valor objetivo en la literatura el cual no pueda, como probar esto, entonces realizamos diferentes cortes de dispersión para ver si el patrón se mantenía en cada uno de esos cortes y así eliminar un poco el sesgo por el cabello tomado cualquier número al azar por dispersión hicimos entonces una corta, son con cada una de las especies, con cada uno de los cortes de dispersión luego se realizó, pues la corta son con todas las especies para el patrón general luego con cada una de las especies y luego si son metanálisis de efectos de salud teniendo en cuenta como cada una de las especies y con cada una de las especies individuales entonces, dos resultados este es el primero, este es un mapa americano dividido en la mil regiones los puntos rojos de cada uno de los que mostramos en su localidad el primer resultado con respecto a como se composta el patrón de sincronía en la pacificación con respecto a la altitud, pues vemos que hay una clara a mayor altitud podemos ver que la sincronía disminuye, es decir, en la zona templada la sincronía la precipitación es mucho mayor que en altas altitudes, lo significativo también con respecto a la distancia genética, acá tenemos la máxima distancia genética de la especie y esta es la medida de la distancia genética que se componga los diámenes sincronías uno puede ver que hay un triangulito en el cual los valores, la distancia genética con valores más altos se encuentran en tópico y hay una clara de dilución en estos valores que cuando uno aumenta la altitud cuando se generan las rotaciones para cada una de las especies, esto muestra para cada corte de distracción estos tres números, el primero es para cortes de especies terrestres, especies de sotobosque y especies de canomi las barras negras, es decir, el porcentaje de especies que tuvieron una correlación positiva significativa mientras que esto es una correlación positiva no significativa, el blanco es una correlación negativa significativa sin embargo, como pueden ver, la proporción de significativos positivos es bastante alta y por eso generamos una correlación con todas las circunidas, lo que podemos ver acá es una diferencia entre la base de la precipitación con respecto a la distancia genética, lo que queremos ver estas tres dimensiones porque acá tenemos en cuenta la distancia geográfica sin embargo, por ejemplo, estos dos cortes de dispersión que realizamos, se puede ver que hay una clara correlación y cuando eliminamos el efecto de la distancia geográfica, sacamos los decimos, podemos ver una correlación que es positiva y bastante significativa, aunque claramente hay mucho juego, y esto sucedió para todos los cortes de dispersión realistas para eliminar los resultados, en el metanálisis, cada uno de estos puntos es más veces, sacamos los coeficientes de variación no nos gusta, y se puede ver que todos los efectos son positivos en cualquiera de los cortes y significativo entonces, para marcar un poco los resultados y una discusión más amplia, muy colaboradores por decirse que notaron que el patrón de seponía en corte de latitud, como no tenemos diferencias de los otros también, que hay mayor la sintonía, a la vez de la temperatura y la radiografía también por respecto a la distancia genética en corte de latitud, esto ya es un discurso bastante amplio en el cual se ha demostrado en muchos estudios, que los valores genéticos en la latitud, la diferencia o sea, la distancia genética se da en los valores de latitudes, mucho más que en valores en las zonas cercanas nosotros tenemos muchas variables que no podemos controlar, porque es un estudio a gran escala por ejemplo, uno de estos es las montañas uno sabe, o puede reivindicarse, que las montañas pueden causar la diferencia en la precipitación que se da en la distancia genética, o si es por la montaña perecí, como la geográfica, que está creando la diversidad genética sin embargo, dado que nuestro estudio es un estudio global, y digamos que muchas partes se componen, digamos, en la Amazonía o en otros lugares que no tienen para las geográficas tan lópez, pero esperaría que el ruido de esta variable no sea tan grande Otro impuesto es que las aves pueden ser o crotistas, o en enero, o 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 enero Daho, o enero, o enero, o enero, o enero, o enero, o enero O enero, donde se ha Goto, o enero umano, y hay un rayo de color peor que murió para laalandria que ustedes saben algunos que Wallace yo creo que las técnicas de Amazonía podrían ser caras de paradas geográficas que llegaran a a limitar ciertas áreas del temismo y Caracas ha seguido trabajando con ellos y además de hablarse del libro de Caracas sin embargo muchos estudios han contado que esto no yo no voy a explicar toda la variación que hay que usar sería chévere y tirar si la variación en la sección real puede aportar a generar este tipo de variación en la sección real y para finalizar, dado que si yo como dije las zonas tropicales son mucho más heterogéneas en la precipitación uno podría esperar que la asincronía de la sección real fuera a buscar como un motor de especies, un factor más que ayudará a mayoristas a diversificación o sea, apoyar un poco la hipótesis electrónica como una y ayudar así al galerio de la diversidad que se ha formado durante mucho tiempo y todavía es una incógnita con muchas hipótesis que no han podido ser probadas entonces las conclusiones pues es un modelo de cliente que esto puede servir la transformación puede servir para configurar la diversificación de aves puede servir también para aplicar el carácter atitudinal y eso es una primera aproximación que podemos hacer para que esto pueda ser probado en mayor detalle y ya simplemente quería agradecer a los de esta área que el director a por Camilo Salamea y a Sebastián González de la Universidad de Los Andes que se generarán que yo quiero dar un abrazo y bendito Gracias.